bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado tendríamos que romper este muro vale así que vamos a seleccionar el fuego y vamos a darle perfecto ya podemos pasar y estamos hay que me matan tío en serio no me lo puedo permitir en serio estoy haciéndolo fatal y eso acabamos de empezar a esperar a esperar que hay gente que no se alegra de verme bueno al menos esto tiene algún uso vale estamos exactamente aquí podríamos ir aquí abajo a recoger lo que tenemos la moneda del barquero y un cofre épico aquí tendríamos otra moneda del barquero no cogemos ya una creo que a lo mejor esta no se cogió podría ser no lo sé podría ser interesante vale vamos a ver y tengo que entrar por ahí o solamente es una salida no sé yo eso no sé a dónde me llevará eso así que luego lo comprobaré primero voy a lo mío ahí va eso no 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 que son que son super agresivos no sé qué hago pegándole a la pared ahora mira se bogea como yo igual como yo en fin vale vale entonces esto vale pero tengo una curiosidad esto donde nos lleva al principio o a donde es que a ver si me tiene la pala ahora ahí va vale como que me voy a donde estaba esta no me interesa a mí lo siento vale vamos a saltar por aquí ahí va que vienen más yo me voy eh yo no sé nada yo no sé nada no bajes la guardia aquí hay algo que viene que viene que viene que viene que vienen más que vienen más que yo me voy yo me voy yo me voy y esto que claro es que sin comentarios lo que me acaba de pasar me ha dejado loco lo que acaba de pasar me ha dejado loco en fin esto se abrirá segurísimo o no 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 se abre ojo no me gusta eh no 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 pinta bien esto no pinta bien hay que tener cuidado porque hola en serio gol si es solo así es súper sencillo porque si os fijáis pero dudo que sea solo así lo dudo sinceramente lo dudo esto se va a poner peor segurísimo segurísimo ahí estamos a ver ahora vale antes que se me acabe ojo me iba a mover tío me iba a mover justo 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 iba a moverme hay que tener cuidado eh hay que tener cuidado porque encima solo nos afecta a nosotros no a los bichos genial ¡Oh! No, tío, no, 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 no. ¿Pero por qué me lo pone...? No tocaba. No tocaba, tío. ¡No tocaba! No tocaba, no tocaba. Yo no quiero decir nada, pero otra vez. Pues sí, sí que se me va a complicar esto, ¿sí? Nada de lo que yo pensaba. Nada de lo que yo pensaba. A ver si me dejan hacer una cosa. Es que con los bichitos no puedo. Bueno, más o menos quería hacer esto, pero no así. A ver, quiero poner el 2 aquí y el 1 aquí. No, tío, tío. Me ha pillado, me ha pillado. Es que se me está complicando. Se me está complicando tela. O sea... Se me está complicando de una manera. Corre, corre, corre. Pero es que ahora ¿dónde me meto? No, tío. No tenía dónde meterme. Qué chungo, loco. Qué chungo, tío. En serio. Y lo peor es que son unos bichitos, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer ahora... Va a circularme. Y ahora le voy a dar caña. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver si puedo. No, no, que me da, que me da. Perfecto. Hombre, me puedo quedar ahí en medio. Lo que pasa es que, claro, te envenena igualmente, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos yendo mejor que antes, ¿eh? Creo que sí. A no ser que me tiren abajo, que espero que no. Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí estamos. Vale, 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 vale. Al final de la vida, ¿cómo le baja? ¿Cómo le baja? Qué pena que se nos acabe tan rápido. Lo digo en serio, ¿eh? Qué pena. Casi me pilla. Y otra vez, tío. Mi vida. Me estoy arriesgando porque ya me da igual, ¿eh? Tenemos la vida de este. O sea, que ya me da igual por eso. Solo tengo que tener cuidado, que no me pille. Ahí estamos. ¿Estás contento? ¿De que Belial no siga corrompiendo el Edén? Sí. ¿De que siga con vida? No. Estoy contigo, amigo. Es que tela, eh, tela. Encima cada capítulo se complica más. Lo digo en serio. O sea, estoy flipando. Estoy flipando. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué se cuentan ahora. Vamos a hablar, a ver. ¿Estás satisfecho, Ginete? ¿Has limpiado tu conciencia salvando al Edén de las obras de Belial? El antiguo reino de los hombres ahora es un páramo arrasado. ¿Por qué lamentarse? Sí. Muy gracioso viniendo del antiguo gobernante del agujero más pútrido del infierno. No te preocupes por nuestro estado de ánimo. ¿Nos puedes entregar a Belial o no? Sí, claro. El ojo adivino. Ya, lo ve todo. Hasta ahí llegamos. A este tipo le encanta dar la turra con lo del ojo. ¡Cuánta impaciencia! Demasiada seguridad en ti mismo puede ser tu perdición. Belial ha estado tan expuesto al poder del Edén que no será fácil acabar con él. Sí, ya. Con nosotros tampoco. Bueno, eso de que con nosotros tampoco... Casi nos revientan ahora mismo. O sea que yo no sabría qué decir eso. Pero bueno, vale, lo que ellos quieren decir. No está mal. A ver, potenciadores no quiero... No quiero. Prefiero los núcleos que vienen súper bien. Vale, esta me gusta. Me gusta. Lo vamos a pillar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué hace? Vale, la salud máxima también está bien. Tampoco quiere malgastar, obviamente. Vale, la salud también... ¡No! Este... ¡Ah! Este era lo otro. Vale, 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 vale. Muchos objetos fabulosos portan pocas almas. Solo es dinero. Exacto, solamente es dinero. Tiene algo que te curras, obviamente, cogiéndolo porque me contarás. ¿Y esto qué hace? No está mal. Es que como pienso que había objetos nuevos, pues... ¿Esto? Uh... Me gusta. Voy a pillar uno. Es que le bajo dos de uno. Muy bien, otro. Vale, otro. Venga, repítelo atrás que no me he enterado. Este mo... Bueno, no está mal. Ya no lo hice, eh. Tantas almas... No hay monedas por todas partes. Estad alerta. Qué pesadico, eh. Qué pesadico. Ahí va. Y no me ha tocado ninguno de los que... Estaría a mí. Aquí tenemos para poner... Eh, eh, ¿reluce la potencia de ir a...? A ver, a ver, a ver, a ver. No, no quiero, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Esto sí me gusta. Esto está interesante. Ahí podríamos poner algo, pero... Claro, es que si ponemos cosas... Hombre, se pueden poner simplemente... Para enlazar. Que yo no había caído en ello. Podríamos ponerlo simplemente para... Enlazar. Por ejemplo. Es decir, aquí. Pues... Incluso podríamos poner... Y enlaza. Interesante. Me acaba de sorprender un montón. Entonces, a ver, a ver. Podemos seguir enlazando. O sea, reduce la potencia de ataque y de ira. No me interesa. Me ha gustado. No sabía yo que podía jugar con eso. En fin. Pues hasta aquí Gameplay de hoy. El próximo día continuaremos. Y creo que el próximo día... ¿Qué es lo que nos toca? Un capítulo nuevo, Belial. Bueno. Pone Belial. Espero que sea así. Que nos enfrentemos a él. Porque... Me interesa. Porque quiero verlo. Quiero ver cómo es y cómo lo hacemos. Y lo dificulta, obviamente. Porque seguramente esté difícil. Pero bueno. En fin. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. De ser así, ya sabéis. Dejad un like. Compartid. Suscríbete. 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 Donde mi contenido. Ya sea apoyar mi nuevo. Se siente bien en Play. Un saludo. Hecha. Cuidarse. Deja. Nosotras. Deja. 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 Gracias por ver el video.